Nosotras repudiamos la accionar de los servidores sociales como agentes de la sociedad y del Estado que en vez de colaborar y brindarle ayuda están entorpeciendo los tratamientos, entorpeciendo la atención hacia una joven de 18 años. Hablábamos con familiares de la víctima y decíamos, bueno, tenemos que salir como organizaciones, como sociedad a reclamar y a exigir que no tiene que haber otra situación igual, esperamos que nunca más haya una joven violada en nuestra ciudad o una mujer violada, pero en el caso de que hubiese una persona en estas condiciones, que se le brinde la atención y la contención humana que requiere la situación. La asistencia a la víctima ha dejado muchísimo que desear, muchísimo, desde la policía, el médico forense que la atendió, el ginecólogo que se negó a atenderla. Nadie le brindó información ni a la víctima ni a sus familiares de cómo asistirla. En una segunda visita en el hospital recién una médica fue la que se tomó el tiempo necesario para poder explicarle muchas cuestiones que la víctima debe saber y que no tenía conocimiento. ¿Ustedes en el comunicado piden capacitaciones para los servidores públicos para que puedan atender este tipo de casos? Sí, nosotras venimos pidiéndolo, más allá del caso de esta joven, hace bastante tiempo porque teníamos por ahí de otras fuentes malos manejos. Con toda la movida que se viene haciendo a nivel nacional, a nivel latinoamericano, con perspectiva de género, viéndonos a las mujeres desde otro lugar, pensábamos que los profesionales o el personal o los agentes sociales deberían o estaban actuando de otra manera. Hoy nos encontramos que la realidad es otra, que siguen habiendo malos tratos, que no sigue habiendo perspectiva de género, que no sigue habiendo perspectiva de sujeto. Desde la parte judicial, bueno, ¿se actuó rápidamente en el caso? Sí, el fiscal general hasta ahora viene actuando de manera inmediata, podríamos decirlo. Se le dio arresto al abusador enseguida. Tenemos entendido que el abogado defensor del abusador pidió el arresto domiciliario y es una de las cosas que no vamos a permitir. Vamos a ir contra esto y contra lo que tengamos que ir. No vamos a permitir que esta persona tenga arresto domiciliario. Lo que llama mucho la atención es el accionar que tuvo la mujer policía, bueno, cuando llegó al lugar de los hechos. Sí, tal cual. En la entrevista que tuvimos con la familia de la víctima, su amiga que era quien la acompañaba, nos comentó que para ella fue un segundo de tranquilidad cuando vieron que la policía estaba llegando, obviamente pensando que las iba a ayudar y bueno, fue todo lo contrario. Ante el pedido de ayuda de la joven y su amiga que la habían violado, terminan revisándola, haciendo una requisa, muchísimos malos tratos. Hubo manejos malos desde el comienzo del minuto cero.